¿Cómo llegáis cada una a proyectos? Macarena es como parece un papel hecho para... A medida, ¿no? Habría que preguntarle al director si lo escribió pensando en mí o no. Eso ya cuando le entrevistes a él. Bueno, contactaron a mi repre, mi repre me envió el guión, lo leía, a mí me fascinó, me gustó muchísimo. Es que es un regalo de personaje, es decir, yo creo que ninguna actriz se negaría a hacer un personaje como este. Y ya sabes que yo soy fan de este género y me pareció muy interesante la estética, la propuesta estética que planteaba la película. Y dije, claro que sí, hagámoslo. Y aparte que yo soy una actriz que no... ¿Cuál es la palabra? Estoy buscando... Bueno, no juzgo si el director es principiante o tiene una carrera ya de éxito consolidada, me da igual. Es decir, a mí lo que me gusta es trabajar, incluso trabajar con gente que está comenzando porque siempre aprendes cosas nuevas de ellos. Y evidentemente, o sea, dije que sí al instante, no me lo dudé. ¿Y tú cómo llegas a él? A mí porque puse un anuncio, mi fundación, que es la Fundación Alpe, de la acondroplasia, y puse un anuncio que buscaban a una persona con acondroplasia para un papel, que no va a ir todo enfocado a la acondroplasia, que es con mucho respeto, y que, pues, el contacto y dónde mandar el casting. Y mandé el primer... O sea, mandé un correo, me pidieron como un casting porque era en confinamiento, entonces era por vídeo al principio. Y lo envié, creo que fueron varios, y luego al final fui y al final, así. Pero me hizo muchísima ilusión. Al final te cogieron, te le quedaron aquí. Sí, me hizo ilusión, la verdad. Respecto a lo que decías de los directores jóvenes, quería saber si, te da igual exactamente, pero cambias la actitud o da igual que trabajes con la iglesia o con un debutante... No, a ellos les tomo el pelo. No, a ellos hacen lo que yo diga que va la actitud. Para mí es exactamente la misma, trabajes con quien trabajes. Yo soy una actriz que, o sea, yo respeto mucho la escalera de poder, te quiero decir. O sea, yo puedo hacer propuestas a un director, pero su palabra va a misa, te quiero decir. Esa es mi modo de trabajar, igual que yo tampoco soy una actriz, que sea el director junto a la chica de vestuario han hecho una propuesta, no me niego, o sea, la acepto. Puedo decir, no, este vestido me queda mejor que este otro, pero cada uno tiene que respetar el trabajo de los compañeros. Igual que si coges un guión y lo cambias entera, entero el guión, pero eso es una falta de respeto absoluto hacia el guionista. Así que yo creo que soy en ese aspecto una directora. Trabaje con quien trabaje, que hago mis propuestas, con educación y si me las compran bien y si no, pues también. Quería saber, porque bueno, ella es una actriz que lleva muchos años y tal, que has aprendido tú de ellas y tú también querías dedicar que a las próximas circunstancias y a la vez que has aprendido de ellas, pues con esa frescura o esa virginidad un poco, ¿puedo decir que cada una de ellas? Esa es tú, mi amor. Pues yo he aprendido todo porque vine muy nueva, o sea, vine nueva, y tenía muchísimo miedo al principio. Y pues me acuerdo que en las escenas como que me diste muchísimos consejos y luego también ensayábamos en la casa de David al principio, antes de rodar nada, para tipo coger como un feeling y creo que se consiguió muy bien. Se consiguió maravillosamente. Yo estoy muy contenta. Yo te decía que al principio llamaba a David y le decía, tengo mucho miedo que mi coprotagonista sea una persona que no sea actriz, claro. O sea, ahí quizás tuve mis dudas, digo, es que voy de la mano con ella, ¿me entiendes lo que te digo? Y sí que estaba un poquito insegura ahí. Pero cuando empezamos a ensayar dije, bueno, esta chica que espabilada es, por Dios, porque lo cogía todo al vuelo. Tiene una capacidad de aprendizaje extraordinaria. Sofía, Sofía, me encanta. Me encanta. Y tiene una mirada, lo dice todo con la mirada. Hemos trabajado muy bien, ¿verdad? Sí. Mejor que con actores profesionales. Muy guay. ¿Les preguntaba si era algo que habías pensado antes o surgió porque viste el anuncio? Ah, no, yo ya iba a teatro, pero lo tenía como muy hobby, porque son carreras que cuestan mucho. Entonces nunca me planteé dedicarme 100% a la actuación. Pero sí me gusta mucho. Y con lo de la peli, pues sí me gustaría seguir, sí, algo. También estudio algo aparte, pero me gusta mucho, la verdad. Genial. A mí me da la impresión, Macarena, que disfrutas mucho con el terror y disfrutas con estos personajes tan extremos. No sé si es lo cierto o estás un poco cansada del movimiento. No, porque, hombre, tengo la suerte de que, aparte de hacer este tipo de películas, este género, luego también hago comedia, ¿no? O hago drama. Entonces, no, no, yo soy inmensamente feliz cuando me ofrecen películas. No sabría decirte si aquí se le considera terror, ahora que yo lo cuento, esto para mí es más bien un cuento fantástico, ¿no? Tampoco la encasillaría en el género de terror. Pero es que, independientemente, el personaje de María José es muy dramático, con su punto de locura, como siempre los que me dan, que no sé si es que están escritos así o yo inconscientemente le doy ese punto de locura, pero son indiscutiblemente con los que más disfruto. Y si hay acción de por medio, mejor. Si me tienen que colgar de arneses, si tengo que pelear, si me tienen que llenar de sangre, tirarme por un pozo, caer rodando por unas escaleras, soy más feliz todavía.